En el capítulo anterior... Tienen los dados y dependiendo del número que les salga, agarran uno de estos sobres. O sea, pero, ¿qué se supone que son? Pues, ¿qué creías? ¿Que era tan fácil hacer algo por el ambiente? O sea, no. Nosotros somos los tres espíritus del ambientalismo. A cada jugador le toca al menos uno. Habitán, ¿cuál es su primer movimiento? El ambientalismo no es homogéneo. Existen muchas ideologías relacionadas con la defensa de la naturaleza, que pueden incluso contradecirse entre sí. En el caso de los tecno-optimistas o ecoeficientes, solo se ve a la naturaleza con base en lo que puede proveer a las personas. ¿Te suena el término servicios ecosistémicos? Pues estos se usan para cuantificar lo que puede proveer el ambiente y lo que nos puede costar el no disminuir las externalidades negativas, es decir, el costo que cuesta contaminar un ecosistema. Esta visión ha sido fuertemente criticada porque es querer resolver la crisis ambiental dentro del mismo sistema colonial y capitalista que la creó. Pero a pesar de las críticas, es la visión que predomina en tratados internacionales, como el Acuerdo de París, o implementaciones nacionales como los impuestos al carbono. Para los préstinos conservacionistas, la naturaleza debe permanecer tal y como es. Se deben regenerar los espacios naturales que se han dañado y la naturaleza. Allá afuera solo tiene un valor por ser y debe mantenerse intacta. Pero esta postura es criticada como un ambientalismo para ricos porque se visualiza a las personas que dañan al ambiente como salvajes, a pesar de que estas personas solo buscan sobrevivir, por lo que esta postura no remedia la pobreza ni la desigualdad social. Por último está la justicia ambiental, que relaciona los daños ambientales con la desigualdad social y las personas afectadas buscan justicia. Por lo general, ellas pertenecen a grupos racializados y marginalizados que son más afectados por los problemas ambientales con efectos negativos para su salud, como lo es vivir cerca de tiraderos de desechos o en zonas industriales. El problema es que los otros ambientalistas tienden a apropiarse de las consignas de la justicia ambiental, mientras que al mismo tiempo condenan el activismo de estos grupos tachándolos de revoltosos. Bueno, de regreso al juego. Mi primera jugada será comprarles solamente a empresas responsables y con certificaciones de coeficiencia y responsabilidad social. El cambio está en uno mismo. ¿Lo ven? Nada se solucionará si nunca piamos nuestros hábitos de consumo, nenis. Tomaste la decisión correcta, hijo. ¡Chale! Ese compa volviéndose rico y acá en las capas del río muriéndose. ¿Qué pasó? Por favor, si tú sos un billete de 100, yo. Ok, otra vez. Mi primera jugada será hacer una huelga frente a las instalaciones de las empresas contaminantes, exigiendo que nos demuestren que tienen la tecnología adecuada, ¿eh? Claro. Dije que tenemos una planta de tratamiento de agua y próximamente paneles solares. Pero aquí la jugada es que tenemos que demostrar que estamos certificados. Aunque nuestra planta de tratamiento solo funcione dos veces al año. Bueno, con que no contaban con... ¡Esto! Mi certificado de desempeño ambiental. ¿Cómo la ven? El cual seguramente obtuvo por poner a funcionar la planta de tratamiento de agua el mero día de la auditoría. No, 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 pero si aquí lo tienes. Mi tecnología es de las más limpias y de las más responsables de acuerdo a las normas vigentes. Pregúntale de lo que te dije. Ok, te acepto que el agua que descargaras ya no está tan contaminada. Te dije que caería. Pero... ¿Dónde están tus informes de emisiones y residuos? Tus informes sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Los que tanto alardeaste de dignificar y mejorar la calidad de vida. ¿Qué me dices de tu declaración de impuestos? Si bien las certificaciones ambientales son un negocio que ha permitido a los consumidores tomar decisiones más informadas, muchos tienen parámetros de evaluación difusos o incompletos para decidir quién es sustentable y quién no. E incluso hay empresas que ponen falsos sellos de certificadoras para realizar greenwashing o lavado verde. Y así es como logran pasar desapercibidas. Momento de activar capa de invisibilidad. ¿Cuántos tornos se va a desaparecer? Ay, al parecer ni hay límite. Es hasta que las cosas se les olviden y dejen de ser noticia. Venga, es tu momento de brillar. Todos esos donativos conectes que tienes, úsalos para salvar el reto, Jack. Mira, yo te puedo ayudar. Te puedo dar acompañamiento legal y técnico y eso equivale a otra esfera del poder. OMG. Con esto podría ir al gobierno a hacer una denuncia. ¡Gracias, ONG! Espérate, espérate, espérate. Ahorita que la tienes, aprovecha para que todas esas personas pobres puedan tener una buena relación con el medio ambiente y por ahí dejen de tener tantos hijos porque, híjole, te echan a perder todo. Oye, pero aguántate. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión aquí es apoyarlos y asesorarlos y ellos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y sus vidas. Ay, ya, no seas ilusa. Si sabemos que la solución es que dejen de tener hijos. Pues, ay, ya, dale chance a la tecno-optimista, ¿no? No tan rápido. A ver, todo esto será a cambio de que vayas a nuestros centros de planificación familiar porque ya no queremos que más niños nazcan en este infierno ambiental. Ok, acepto, creo. Bueno, gobierno, ahora te dejo esta denuncia legítima respaldada por la ONG. Despierten, despierten, ya es nuestro turno. Acúrate de hacer todo conforme a la legislación ambiental, ¿ok? Ajá, pero ¿cuál? Porque tenemos la ley federal, la ley estatal, la ley municipal, la ley JEPA, las NOMS. Incluso hace poco hubo una modificación a la ley que, bueno, sigue siendo un poco laxa, pero mejor eso que... La que protege el ambiente, pues, la que lo mantenga lindo y sin humanos. Pero por ahora recibele los papeles como lo ensayamos. Ok. Ah, sí. Pues mira, ahorita ya no me va a dar tiempo de recibir tus papeles, pero puedes venir mañana entre las 9.30 y las 9.31 de la mañana al segundo piso con mi compañera del edificio de enfrente, ¿sale? No, así no era. Me acostumbré. ¡No hambre! ¡No hambre! ¡Está súper chido! ¡No hambre! ¡Oh! A ver, gobierno, ponte las pilas o te mando otra denuncia y te quito popularidad a través de las redes sociales. Y eso equivale a una esfera del poder menos para ti. Tú decides. No, no, ya, perdón. A ver, habitante, vamos a hacer un trato con conciencia. Así sale más rápido tu trámite y todos ganamos. ¿Qué te parece, eh? Hoy amanecí de buenas, ¿cómo de que no? ¿Te refieres a dinero? Porque yo no tengo. No, no, ¿cómo crees que te voy a pedir dinero? Entonces vienes mañana entre las 9.30 y las 9.31 de la mañana. Con mi compañera del segundo piso del edificio de enfrente. ¿Sale? Sale. Dentro de las problemáticas socioambientales, las peleas de poder pueden determinar qué decisión se toma. Ya sea por dinero, influencia mediática, aprobación política o jerarquía gubernamental. Cada postura tiene sus objetivos y si tienen los medios, dinerito, pelearán por conseguirlos a toda costa. Y en el caso del gobierno, una de sus herramientas más útiles para alargar los procesos es la burocracia. Ahora sí, aquí están mis papeles. Sí, ya vi. Te falta la hoja amarilla. ¿Qué hoja amarilla? Pues va a estar complicado porque esas empresas significan mucho dinero para los municipios. ¿Vas a dejar dinero para las copias? A ver, ya les dije que no tengo dinero. A mi una demanda estoy reclamando mi derecho al ambiente sano. No tendría por qué pagarlo yo, si yo soy la afectada. Entonces nosotros te avisamos cuando tengamos respuesta. Y me traigas la hoja amarilla. O sea, pero... Ya son las 9.31. Adiós. ¡Qué coraje! Es hora de tuitear. No a las empresas contaminantes al río Toyaxi están muriendo los niños de cáncer. Por favor, dale like y comparte. Se los dije. Déjenmelo a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!